Y mire, precisamente en este momento nos vamos a Guadalajara, hubo heridos, varias casas dañadas por una explosión en Tlaquepaque, ahí está nuestro compañero Israel Orozco. Israel, buenos días. Paco, buenos días, con el gusto de saludarte. Así lo mencionas, fue en la colonia Lomas de San Miguel, del municipio de Tlaquepaque, hay seis viviendas, de las cuales tres ya no pueden ser habitadas, presentan un severo daño estructural. Nos llegó material exclusivo de cómo se genera esta explosión, al parecer provocada por la fuga de gas LP. El dueño de la vivienda al momento de abrir la puerta recibe el impacto de la explosión, la onda expansiva y se generan varios daños alrededor. El dueño de esta vivienda y dos mujeres más resultaron gravemente lesionadas, quemaduras, casi en un 80% de su cuerpo. Estas tres personas reciben atención médica en el área de cuestión de intensiva del Hospital Civil Viejo de Guadalajara y de momento requieren mucha ayuda de la gente que los pueda ayudar con la cuestión económica, con materiales quirúrgicos y demás para que ellos salgan adelante, Paco. Pues qué cosa, mi querido Israel, además de todo, pues qué imágenes, hay que tener muchísimo cuidado porque estos accidentes son terribles, ¿no? No, sí, fatales en ocasiones, pues no, no podemos contar que las personas sobrevivan a este tipo de tragedias. Gracias, querido Israel, fuerte abrazo. Abrazo doble, buen día. Buen día, pausa, volvemos con usted, no se me vaya, por favor. ¡Suscríbete al canal!